Maldita comodidad. Para hablar del niño interior o del niño herido o de las heridas de la infancia, tendríamos que presuponer que hay un niño o niña sano también, y si lo hay. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las heridas de la infancia? Son las experiencias que vivimos en la primera etapa de nuestra vida, digamos. Si vamos a quedarnos en la infancia, tendríamos que llegar hasta los tres años, pero se extienden hasta la niñez, digamos. De tipo siete hasta dicen, ¿no? Siete, ocho años, por ahí así. Lo que nos pasó en aquellos primeros años pudo haber sido determinante para la forma en que nos vamos a relacionar en el futuro, ya en la vida adulta, en la adolescencia, con amigos, con relaciones románticas, con los propios padres, pero sobre todo con nosotros mismos. Totalmente. Con nosotros mismos. Entonces, ¿qué son las heridas de la infancia? Son daños repetidos, necesidades no cubiertas, identidades pretendidas de ser anuladas que fueron realizadas de manera sistemática. Porque hay quien me dice, fíjate que ya regañé a mi niño porque se portó mal, entonces ya le hice una herida de la infancia. Yo, a ver, no. Si lo regañas una vez o metiste la pata una vez, no necesariamente. Ocurre en la herida de la infancia cuando los daños son sistemáticos, cuando es tu forma de ser, ¿no? Ok. Alguna vez escuché a un investigador de Harvard decir, mira, es lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es tener con el niño una actitud de conocerlo, al niño o a la niña, conocer quién es. Porque no es un adulto en miniatura, ni es una extensión de mí. Entonces puede venir con gustos diferentes a los míos, temperamento diferente al mío. Y entonces lo que hacemos normalmente es que tendemos a tacharlos de rebeldes, por ejemplo. Si no me hace caso, es rebelde. Si es sensible, es chillón. Si me contesta, es majadero. Entonces ahí vamos poniendo etiquetas. Lo bueno, como decía yo, es entender y conocer que ahí enfrente tienes un niño que es un ser que ya está en formación, que ya está desarrollando su potencial, su personalidad, como dije, su temperamento, sus gustos, sus disgustos. Y conocer eso es la parte buena. Luego, lo malo es cuando queremos, como digo, hacer que encajen en nuestro mundo que supuestamente es el correcto. Y lo malo es cuando ya le pegamos el grito, la nalgada, cuando lo criticamos, ¿no? Que lo juzgamos, ¿no? No te da vergüenza que todo mundo esté viendo cómo estás llorando, como si fueras un cobarde, como si fueras un débil. Mira nada más, qué pena, ya te están viendo toda la gente. ¿Y sabes qué están pensando de ti? Que eres una majadera. Eso es lo que están pensando. Ay, Mario, lo estás diciendo y digo, ay, no, güey, no hablen así. Es que ahí está. Es que eso duele. Sí, eso es lo malo. Ajá. Eso es lo malo, llegar allá. Pero de lo malo puedes regresar a lo bueno. Ok, ¿cómo? Porque se sintió horrible esto. Cuando dices, oye, ¿sabes qué? Perdóname, estaba yo ansioso, estaba yo enojado. No debía hablarte así. No, no es verdad que tú tienes que darle gusto a todo el mundo. No es verdad que tienes que cuidar todo lo que piensen de ti, ¿no? Algunos pensarán cosas que les guste y otras que no. Pero no es verdad. Yo me equivoqué. Es reconocer y reparar. Ok. Lo feo, porque es lo bueno, lo malo y lo feo, lo feo es ya no regresar a reparar, nunca reconocer y mantenerte sistemáticamente en este tipo de mensajes de, tú aquí no eres nadie. ¿Quieres tomar decisiones? Cuando crezcas, trabajes y te ganas tu dinero, haces lo que te dé la gana. Pero mientras tú haces estas paredes, te vas a someter. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy tu padre. Porque yo soy tu madre. O sea, ese es el argumento. Porque a mí no me vas a ver la cara. Porque cuando tú vas, yo ya vengo. Yo ya vengo. Porque mira mi colmillo retorcido. Años me ha costado, ¿sí? De sufrimiento. Cualquier pelagatos va a venir. No ha nacido el hijo. No ha nacido el hijo. Oye, lo voy bien. Que me vea como tú me estás viendo. Así que vuélvalo a hacer. Y prefiero pagar la cuenta del dentista cuando te reviente la boca de un bofetón a que me vuelvas a contestar de esa manera. ¡Pum! Y que esa sea la manera de interactuar. A base de miedo, a base de amenazas, a base de desprecio, de condicionamiento. Ah, ¿estás llorando? Ahorita va a venir, déjame ver quién, el señor del costal, el de la basura. Te vas a ir con el de la basura. Ahorita le voy a decir, a ver, señor de la basura, venga, llévese a esta niña que está llorando. Vuelve a llorar y le voy a decir que te lleve. Que te lleve. Alguna vez me pasó a mí. Iba yo, y eso lo cuento luego en mis talleres, iba yo a cruzar una calle, en una calle muy transitada. Ok. Y de repente me llamó la atención una niña que lloraba, lloraba como de cinco o seis años. Estaba haciendo un berrinche, pero qué bonito berrinche estaba haciendo. ¿Por qué? Hermoso, estaba hermoso. Todo lo que tenía que tener un berrinche. Tenía mocos, baba, roja, moradita. Y la mamá desesperada tratando de calmarla. Y no la podía calmar. Entonces yo volteé a ver a la niña y dije, qué bonito berrinche está haciendo. Porque tenía todo para poder hacer que la mamá saliera de sus casillas. Entonces la mamá desesperada calmándola, yo esperando para cambiar la luz del semáforo, para cruzar. Entonces la señora yo creo que volteó y tuvo una idea. Volteé y me ve y le dice a la niña, si no dejas de llorar, el señor te va a llevar. Yo lo primero que dije, no señor, no te la lleves, no es para tanto. Pero le dije, no, el señor soy yo. No, nomás estaba yo en la esquina, ¿no? Entonces dije yo, entonces la señora voltea, me ve, me cierra el ojo y me dice, ¿verdad? Entonces yo volteo a ver a la niña, a ver a la señora y le digo, no. Y la niña, sí, porque la niña dejó de llorar en cuanto le dijo eso. Y se me quedó viendo así con ojos enormes de, el señor este me va a llevar, ¿no? No sabían que eras tú, Mario. Claro, claro. Entonces cuando le digo a la señora que no, que no me la voy a llevar, la niña vuelve a llorar. Y la señora me echa una mirada así como de maldito traidor. No es posible que no me haya ayudado en una cosa tan básica. Pero es que te imaginas. Que te quitaba ayudarme, ¿no? Es que te imaginas, claro. Te imaginas que yo entro al juego y le digo a la niña, sí, niña, ven, ven, vente conmigo. Lo primero que va a quedar en su mente va a decir, a ver, ¿qué tan importante soy para mi mamá? Pa' que me regale con el primer pelón que esté en la esquina.